Ahora es más fácil leer escuchando. Fonolibro presenta Malinche La controversial historia de una enigmática mujer que durante la conquista de México vivió dividida entre su amor por Hernán Cortés y el deber con su raza, víctima o traidora. Descúbrelo en este audiolibro Malinche de Laura Esquivel en la voz de Lucía Méndez Malinche Cómpralo en CD o descárgalo en Internet con la calidad de Fonolibro Gracias por ver el video